Y aduanas y protección fronteriza decomisaron más de 750 mil dólares en heroína, dando de esta forma un duro golpe a la venta ilegal de esta peligrosa droga en nuestras calles. El sábado pasado se logró la incautación en el puente Colombia Solidaridad. La droga venía oculta en el interior de una camioneta Dodge Grand Caravan, que era remolcada por un trailer. Agentes caninos colaboraron para encontrar estos narcóticos. En total eran 21 envoltorios con heroína, dando un peso total de 28 libras de la droga. Agentes federales incautaron el vehículo y la droga, y por su parte el conductor será procesado por el Departamento de Seguridad Nacional.